¿Qué es la historia de la ciudad y la provincia más solidaria con los inmigrantes? La gran asociación de colectividades que también se expresan en la plaza de los inmigrantes con un espacio físico, pero también con eventos que tienen que ver con el desarrollo, la historia y fundamentalmente la gastronomía y la cultura que enmarca en el mes de octubre o noviembre de cada año la fiesta de las colectividades. Y en este caso, también una intervención de la Intendencia, la posibilidad de hacer un nexo con esta incipiente colonia venezolana que está llegando en forma contundente a nuestro país y a otros países americanos o latinoamericanos. Y fundamentalmente también están llegando aquí a Jujuy, donde tienen no solo necesidades, sino fundamentalmente creo que la vocación también y la posibilidad de integrarse a un pueblo solidario, abierto. Así que hemos hecho una interesante relación, hemos sido un nexo entre las colectividades con las cuales ya trabajamos hace 10 años y la colectividad de Venezuela que se va a integrar también a trabajar mancomunadamente con esta asociación. Bueno, Pedro Sato, en representación de las colectividades aquí de Jujuy, comentanos un poquito de qué se trata esta visita. ¿Ha habido una reunión con el Intendente Jorge? Bueno, estuvimos reunidos con el arquitecto Jorge, que nos convocó a todas las colectividades extranjeras en Jujuy, con el objeto de poder incorporar y trabajar con la gente que está llegando a nuestra provincia desde Venezuela. Habíamos hecho contacto con Doris Molero, que es una inmigrante venezolana que ya está hace un tiempo en Jujuy, y es un poco la vocera la que está trabajando en la organización, en agrupar a todos los venezolanos que están llegando. Esta es una oportunidad maravillosa y se las agradecemos de corazón, porque no nos las esperábamos a que estamos llegando apenas y no teníamos este grupo de contención, más que los familiares y amigos cercanos, que se han comportado espectacularmente. Y los argentinos son amigueros, como les digo yo a Martín, es algo muy grande que ustedes tienen, muy cariñosos, tienen un corazón inmenso. Nos hacen la llegada a su tierra más llevadera, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!